Según el diario Capitalino, varios concejales y contratistas están buscando recaudar 20 mil millones de pesos para impulsar la revocatoria del mandato del alcalde Gustavo Petro. Cuatro de ellos, los concejales Orlando Parada, Antonio Sanguino y Andrés Camacho, y el ex concejal Hipólito Moreno, contactaron a Tapia para que aportara 2 mil millones de pesos para la causa. Tapia, según el espectador, afirmó. Sí, es cierto, sé que se está organizando el tema de la revocatoria y que están contactando a muchas personas. A mí me pidieron la colaboración de 2 mil millones, pero respondí que no estaba de acuerdo. No puedo decir más porque tengo un acuerdo con la Fiscalía que me prohíbe dar detalles. En todo caso, cuando la justicia me lo solicite, profundizaré sobre este asunto. Gracias a los acuerdos de colaboración con la justicia del contratista Emilio Tapia, concejales como Parada, Sanguino, Camacho Casado y el ex concejal Moreno, están siendo investigados por la Fiscalía por su presunta participación en los hechos de corrupción del carrusel de la contratación. Noticias Capital estableció en fuentes de la Fiscalía que en los próximos días se darán a conocer los resultados de las investigaciones contra 17 cabildantes por su presunta participación en hechos de corrupción en varios contratos, como los de las ambulancias para la red hospitalaria de la ciudad, el fondo de prevención vial, el acueducto, la sede del hospital El Tintal, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!